La Dirección de Informática Legislativa tiene la responsabilidad de mantener la plataforma tecnológica permitiendo a los usuarios hacer uso de los servicios de red, correo electrónico, internet y sistemas de información. Igualmente tiene a su cargo la coordinación de la administración de la página web del Poder Legislativo, cuya información proviene de todas las dependencias diputadas y diputados del Congreso del Estado.